El colchón Hybrid Sense es ideal para todo tipo de personas que necesitan un descanso envolvente y firme a la vez. Tiene 29 centímetros de altura con tecnología híbrida de muelles y foam para un soporte adecuado y una aireación óptima. Posee un núcleo de ergofoam base Heimfoam de 16 centímetros de 28 kilos por metro cúbico, para una perfecta sustentación anatómica. Sobre ella, una capa de nanomuelles Top Spring con más de 1.200 muelles independientes para lograr la máxima adaptación al cuerpo y una gran aireación. Encima, una capa viscoelástica que proporciona una agradable sensación de ingravidez. La tapa superior lleva el tejido Stretch Thermosensitive, formado por millones de microcápsulas de aceites vegetales que absorben el calor o el frío de tu cuerpo. Es un tejido inteligente que, tomando en cuenta la temperatura corporal de cada persona, se adapta creando un microclima para cada uno en caso de compartir lecho. Para este colchón, recomendamos usar una base tapizada o un canapé.